Hola que tal amigos de TVAgro, estamos aquí nuevamente con ustedes para hablar acerca de los animales de compañía. Nosotros contamos con una federación que se llama la Federación Sinológica Internacional, la cual tiene reconocidas 343 razas, dentro de ellas están clasificadas en varios grupos, se cuentan con 10 grupos y hoy vamos a hablar del grupo 9 que son los perros de compañía, que también se les llaman perros falderos o perros toys. El grupo 9 recoge todas las razas caninas de compañía y las divide en 11 secciones diferenciadas, entre esos están los bichones y razas semejantes, caniches, perros belgas de talla pequeña, perros sin pelo, perros tibetanos, los spaniels ingles de compañía, spaniel japoneses y pequineses, los molosoides de talla pequeña, los chihuahueños, spaniel continental, enano de compañía y algo bien importante, entonces vamos a hablar de algunas de las razas que hacen parte de estas 11 secciones. Están los perros bichones, que está el bichón maltés, está el bichón boloñés, tenemos los perros caniches, que es el caniche que todos conocemos, que viene de Francia, perros belgas de talla pequeña, que está el grifón belga, los perros sin pelo, como el perro crestado chino, dentro de los perros tibetanos tenemos el lasa apsu, el chitsu, el spaniel tibetano, los spaniels ingleses de compañía, está el cabalier charles spaniel y el king charles spaniel. Dentro de los spaniels japoneses y pequineses tenemos el pequinés y el spaniel japonés, los perros molosoides de talla pequeña tenemos el puk, boston terrier y el bulldog francés. Continuamos hablando entonces del grupo 9, que son los perros de compañía. Dentro de ese grupo ya habíamos hablado de varias razas y tenemos aquí a Lucas, que es un puk. Dentro de estas razas existe una característica que es bien importante, que todos debemos reconocer. Existe un síndrome de las razas brachiocefálicas, que se llama síndrome brachiocefálico, el cual consiste en estrechez de las narinas, que son las narinas muy estrechas y nosotros vemos que parecen unas líneas, comparado de pronto con razas de otras características. Para eso se debe hacer una cirugía cuando las narinas son muy estrechas, se debe hacer una cunectomía lateral, que es retirar parte lateral de la nariz para ampliarla un poco, que ellos puedan respirar mejor. También encontramos que ellos, por su condición de ser brachiocefálicos, que la nariz es muy corta, entonces el paladar blando, que es la parte donde termina el paladar, es muy larga, es muy elongada y hace un roce sobre donde inicia el sistema respiratorio. Están ahí los cartílagos laringios y no permite que haya una buena entrada de aire y es cuando los pacientes empiezan a roncar. Realmente para eso existe una cirugía que deben ser operados rápidamente porque ellos pueden llegar a presentar un colapso respiratorio y morir en algún momento si existe alguna causa adyacente, por ejemplo, el exceso de calor en esos pacientes, se debe evitar. Si existe también por el roce del paladar blando y perplasia de los cartílagos laringios, se deben retirar. Y ese síndrome brachiocefálico también consta de la estrechez de la tráquea, una tráquea muy estrecha, entonces son pacientes que sufren de problemas respiratorios. Debemos tener cuidado con ellos en los viajes, no dejarlos en los carros encerrados porque el calor podría llegar a producir un golpe de calor y una muerte instantánea en ellos. También es importante en esta raza el cuidado de la piel por los pliegues que tiene, sufren de dermatitis, se acumulan acá algunas secreciones alrededor de los ojos que deben estarse limpiando constantemente. Tenemos varios colores del PUC, está el albaricoque, leonado, está el plata y el negro. Las razas brachiocefálicas también, como hemos hablado dentro del grupo de compañía que vamos a hablar hoy de las razas brachiocefálicas, también sufren de una patología muy común que es la displasia de cadera, hablando del bulldog francés. También podemos encontrar dentro de estas patologías la displasia de codo en las razas brachiocefálicas por su condición de los miembros, la conformación de los huesos, hace que haya una incongruencia articular en el codo, lo cual permite que a través del tiempo se vaya produciendo una lesión ósea, una lesión articular conocida como displasia de codo. Esa displasia de codo produce muchísimo dolor en el miembro anterior, empiezan con dolores articulares y después pasando el tiempo va a producirse una lesión ya degenerativa que debe ser llevada rápidamente al veterinario para su diagnóstico y su tratamiento rápido para evitar de pronto algunas complicaciones. Teniendo en cuenta que ellos son perros de compañías, necesitan de mucho cuidado, de mucho cariño, son perros que están acostumbrados a compartir con el ser humano, precisamente para eso fueron criados, ellos eran perros de compañía de la aristocracia de hace muchos años y todo el tiempo estaban con el hombre, entonces realmente son perros que necesitan todo el tiempo el cuidado del ser humano, no como otras razas que de pronto son un poco más independientes, las razas de compañías son un poco más dependientes de las personas. Teniendo en cuenta otra característica fenotípica de esta raza, de los Puck y de todos los brachiocefálicos como el Bulldog francés, como el Boston Terrier, es que ellos tienen sus ojitos, si ustedes los ven se pueden ver como si fueran un poco más grandes que los de otras razas, pero realmente lo que sucede es que la órbita, el hueso, no está cubriendo totalmente el ojo. Entonces debemos tener cuidado con golpes, así sean golpes muy leves, sacan la cara lateral del ojo, porque un golpe muy suave puede llegar a producir la salida del ojo que se llama exoftalmo y producir una laceración en el ojo de estas mascotas. Tenemos que vacunar a nuestras mascotas, todas las mascotas deben ser vacunadas, nuestros caninos deben recibir la vacuna de la parvo y la triple, y la vacuna de la rabia. Es bien importante tener los planes de vacunación al día, principalmente si nosotros los llevamos a guarderías, a hoteles caninos, porque ellos están en contacto con otros perros que posiblemente pueden llegar a tener alguna enfermedad y si él no está vacunado, si su mascota no está vacunada, puede llegar a adquirir algún virus o alguna bacteria. Entonces es muy importante que estemos siempre visitando a nuestro médico veterinario de confianza para hacer un chequeo de nuestras mascotas. Se deben bañar una vez al mes, lo ideal es que lo haga una persona que tenga conocimientos de los baños, porque no se debe introducir agua dentro del canal auditivo, se hace una limpieza de las glándulas adanales que están alrededor del ano para permitir disminuir el olor que a veces se produce en la piel de los perros, se limpian muy bien los dientes y en la veterinaria donde les hagan el baño también se limpian los pliegues alrededor de los ojos. Muchas gracias por habernos acompañado, fue un agrado para mí haber estado hoy con ustedes y espero poderlos ver en otra ocasión. Recuerden que estuvieron con Anita Roque, médica veterinaria, egresada de la Universidad de La Salle y trabaja actualmente en la Universidad de Los Llanos. Muchas gracias.